Otra que la amaba, el barro, lo que es malo Los dientes están con caries, porque ella coge muchas colosinas Por la vagina, se le apropizo el fin, por el ser en hueco el tontero débil Te lo diré, te lo diré más, señor Pasa por ser mi calor, muy loca Imagina loca, jala un poco de coca Perra loca, come mi mazorca La 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 la, la 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 ¡Suscríbete al canal!